Tienes problemas Tienes problemas Quédate sin mí Quédate sin mí Yo fallé en la cuerda por ti Dejé que hicieras de mí Tan solo la mitad De tu infelicidad Tú pisaste mi corazón Entre palabras de amor Mentiras de verdad Ternura trágica Me cansé de ser tu víctima Me aburrí de tu película No, no Tú no vas a cambiar Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Tú me vas a matar Con estas vueltas Con estas caras Que eres rosa Que me desangra Corre tu alma Pobre de ti Quédate sin mí Quédate sin mí No me tortures más No me lastimes más Fue sujeción de enfermedad Seguir tu juego Me suces eléco Y borrarse la voz ��ático ичas que atacan Tú me matas Me suces el fuego Grota de fuego Grota de higüedas Negritas de higüedas Vuelo sin alaras force que duelen Risas que atacan Tú me matas Con estas vueltas Con esta caras Que eres rosa Que me desangra Corre tu alma Pobre de ti Quédate sin mí Te gu paar Grota de higüedas Negritas de higüedas Negritas de higüedas Quitos que duelen Risas que atacan Tú me matas Por estas vuelvas Con esta caras Qué les amas Aunque me descanso, corre tu alma, pobre de ti Quédate sin mí Quédate sin mí Quédate sin mí